Estamos de regreso y estamos dándole seguimiento a un tema que ya le dimos a conocer aquí, el de los defraudados en varias cajas de ahorro del Estado de Guanajuato, señaladamente la Caja Progresa en Dolores Hidalgo, pero también la 30 de agosto que afectó a personas en Silao. Y como vocera del movimiento de la Caja Progresa, volvemos a platicar con Mari Carmen Soria, es un gusto tenerla aquí en el estudio de Revista de la Una. Mari Carmen, gracias. No, gracias a ustedes por abrirnos este espacio a los ciudadanos, porque hemos luchado mucho por la que nos oigan y agradecemos. Incluso hoy me permite invitar... ¿Quién es la compañía? Platíqueme. Me acompaña Rosario, que también ha sido una luchadora en Silao por la Caja 30 de agosto y uno de los defraudados también de Silao, Andrés. Sí, mucho gusto y bienvenidos. Gracias. ¿Cómo van las cosas de la última vez que platicamos? Parece ser que se inundaron un poquito la festividad navideña y han de haber sentido culpa de que ellos se aumentaron los sueldos y todo. El gobierno estatal. El gobierno estatal. Y a nosotros no nos han dado nada de nuestro dinero, ni justicia ni dinero. El día de ayer me reuní en la ciudad de Irapuato con el señor Mario Alberto García, coordinador de asesores del Secretario de Finanzas del Estado de Guanajuato. Tuvimos una plática y acordamos que para no estar con que FIPAGO dice una cosa, el gobierno del Estado dice otra, los defraudados decimos otra, nos concentramos en la Ciudad de México el 12 de enero para aclarar todas las dudas y ya de una vez tomar la decisión de qué empresa auditoría hará la auditoría de la caja Progresa y de la caja 30 de agosto. En este caso, hoy traigo a pedir al recesario que ya platique, porque 30 de agosto va a entrar en un proceso muy diferente, el gobernador está tomando las cosas de una manera muy diferente. Yo veo esto con buenos ojos, pero con cautela. En el caso de Progresa. En el caso de Progresa, con cautela, porque no ha sido la primera vez que nos atienden, nos dicen que las cosas van bien y luego a la medida de hoy no se cumplen los acuerdos. Hasta ahorita hay el compromiso de reunirnos en México el 12 de enero. Hasta que nos veamos ahí el 12 de enero y se firma el auditoría, no hay algún hecho. ¿Y serían funcionarios del gobierno de Guanajuato, funcionarios del gobierno federal, a través de qué dependencia? Del fideicomiso FIPAGO, el licenciado Guillermo Barnés. ¿Es el fideicomiso dependiente de Hacienda o comisionado de Hacienda directamente? A través de Nafins. Y la ruta crítica sería hacer la auditoría, determinar efectivamente qué pasó, las cuentas de las personas y ver qué posibilidades hay de que se les reintegre una parte de su dinero. Así es. ¿Y de dónde surgen estos fondos, si se compromete el Estado y si compromete FIPAGO? El gobierno federal pone el 40% de sus partidas presupuestales que ya tienen destinado para esto y el gobierno estatal debió haber hecho ya una partida presupuestal para esta situación. Hay una buena noticia para el gobierno del Estado de Guanajuato. Lo que es Acremex va a absorber a tres cajas más que no están en clasificación de que no tronaron o quebraron como tal pérdida total, sino que tienen capacidad de ser rescatadas por una caja ya establecida como lo es Acremex. Entonces, eso le baja un poquito la presión económica al gobierno y solamente quedaría prácticamente caja 30 de agosto ¿Qué cajas son las que absorbe Acremex? No tengo el dato exacto. Ahora que esté en México, las voy a solicitar y con mucho gusto se las paso para que puedas informarlo al público. Pero esas cajas no están en riesgo su patrimonio, como con nosotros. ¿A Acremex no está en problemas también aquí en León? Ella va a ser absorbida. Alguna la va a absorber, no sé si va en CEFI o alguna otra cosa, pero va a ser absorbida. No se va a liquidar. Y yo estaba buscando la gente de Acremex para platicar con él, pero bueno, ahorita nos concentramos en Progresa y 30 de agosto. En Caja Progresa, entonces la ruta crítica es 12 de enero, vamos a ver qué resolvemos en esa reunión en México, en las oficinas de FIPAGO, con el personal de FIPAGO y nosotros y el gobierno del Estado. La otra situación que te quiero comentar es que ayer hablé también con la licenciada Teresa González, subsecretaria o subdelegada de la PGR en Guanajuato, y me dice que ayer nuevamente van a regresar las 800 denuncias penales a la Procuraduría del Estado. O sea, que en este momento van a estar haciendo la entrega. Volvemos al pimponeo de las procuradurías. ¿Estaba en la federal por tratarse de un delito financiero? Sí, me dice la licenciada Teresa que ellos van a quedarse con una parte, con un desglose de la entrevista para pedirle a Hacienda su opinión y entonces en base a eso ver si hay delitos fiscales o federales. Y que tienen que regresar el otro desglose de las 800 denuncias penales al Estado para que el Estado sea... Por fraude, simple y sencillamente. Y bueno, pues aquí vamos a ver qué pasa, porque o es mucha incompetencia, ineficiencia, o yo no quisiera pensar complicidad. Bueno, esta señora dueña de la caja organizadora decía que tenía influencia, sobre todo con algunos diputados, ¿no? Sí, sí, y lo he dicho abiertamente y te lo voy a decir nuevamente en tu programa. Mira, y si ves en los comentarios que tienes de la entrevista pasada, hay gente que dice, no se hagan, este dinero está en otra caja que tiene su hermano, está pagando las candidaturas a presidentes municipales de Juan Rendón y de Petra Barrera Barrera, en fin, lo que comentamos la vez anterior, que esto además lo hace cínicamente con todos los socios y yo quisiera preguntar, y lo voy a hacer, voy a preguntar al Congreso del Estado cómo votó ahora el diputado Juan Rendón y los diputados de Dolores en el presupuesto. Si alguien de ellos en tribuna... Sí, claro, pero si alguien de ellos propuso o dijo algo con el tema de la caja, ¿no? Porque ahora resulta que, por ejemplo, el diputado Juan Rendón ha regresado a Dolores como candidato a presidente municipal y yo quisiera preguntarle, ¿cuándo él puso el tema en tribuna, en estrado, en papel, en algún discurso? Bueno, ya dependerá de ustedes no votar por él, ¿no? Ah, no, nosotros vamos a llamar una campaña ni un voto al panel. En ese sentido. Y en Silao, ¿cómo están las cosas, señora? En Silao tenemos... Recuérdeme su nombre, ¿no? Sí, Rosario, María Rosario Pérez. Rosario Pérez, gracias. Gracias, tenemos una situación muy diferente a la caja Progresa, pero con una problemática exactamente la misma, la indiferencia, la insensibilidad total de nuestro gobierno. En el Estado de Querétaro es donde estaba la caja matriz, es donde truena toda la situación, sin embargo... ¿Establecen una sucursal en Silao? Así, establecen una sucursal en Silao y en Celaya, únicamente en el Estado de Guanajuato fuimos dos las afectadas, y en Querétaro era una en Santa Rosa de Jauregui, que era la caja matriz, y en la colonia obrera en la ciudad de Querétaro. ¿Cuántos ahorradores en el caso de Silao están? En caso de Silao, que estamos como defraudados legalmente, ya con denuncia entablada, somos 250. En realidad, la base y la plataforma que nos comentan es de alrededor de 1.100 socios. Muchas veces desconocemos cuál es la situación, el por qué ellos nos estén interviniendo, pero estamos 250 personas. En esta situación, en Silao, desconocemos la situación de Celaya, y no sabemos si tal vez por la cantidad tan, entre comillas, pequeña para el gobierno, no estamos siendo totalmente ignorados. La situación en Querétaro... ¿Sería más fácil resolverlo? Por supuesto, y de hecho ya está resuelto, ya tienen la mesa puesta, FIPAGO, ya no se cerró. Parece que en Querétaro ya se... El día de hoy se está cerrando. Para ya toda la convocatoria que se hizo para hacer toda la... recabar la información, y ya comenzar a pagar en el mes de enero. Y nosotros estamos... ¿Por qué si es la misma empresa Querétaro, que Silao, no entran ustedes en la solución de Querétaro? Desgraciadamente, no entramos en esa situación de Querétaro por cuestión geográfica. La ley de FIPAGO establece que donde residan los socios afectados es donde tiene que participar el gobierno en nuestra ayuda. En este caso, en Querétaro no pudo ampararnos porque no estamos físicamente en Querétaro. ¿Y el gobierno de Querétaro sí participó aportando fondos? Participó en todos los sentidos. Ahorita, desde abriendo los fondos, le tocó aportar una millonada y no se rajó. Y aquí en el estado de Guanajuato, por ejemplo, tenemos una gran disparidad en ese sentido. Por ejemplo, yo he ido a Querétaro, he encontrado una sensibilidad increíble por parte del gobierno, incluso el gobierno de Querétaro, estableció gentes especialmente para atender, los mandó un curso de sensibilización para atender a todos los afectados, abrió oficinas especiales para atenderlos. Inmediatamente cuando entran las demandas penales, él es el primero que da la orden, la instrucción incluso, de que a todas las comunidades se les acercaran las mesas del Ministerio Público para que levantaran sus denuncias. ¿Los responsables del FRAWD fueron detenidos? Inmediatamente, el mismo día que fue esta situación, ellos incluso me refieren, que tuvieron que ir en auxilio de ellos porque estaban ellos manifestando que estaban secuestrados, porque en ese momento cuando detona y está ahí esta situación, es que dice, ¿sabes qué? La gente se reunió, todos los socios, la gran mayoría, y no los dejaron salir, incluso los iban a linchar. El gobierno intervino, pone a salvo a esta gente, sin embargo la deja en... Los detiene. Los detiene. Y están con proceso. Así es, ellos están con proceso ahorita, enfrentando actualmente las dos personas de Olivia, que es la persona que estaba como la gerente general de toda esta situación, pero ahí nada de brincar pelotitas, ni pimponeo, ni qué. Totalmente distinta a la actitud de Guanajuato. Nada que ver la actitud en todos los sentidos. ¿A ustedes en Guanajuato quiénes los han recibido? Nadie. Nadie en el sentido que vamos, cuál es la cabeza principal. Nos han atendido varios funcionarios, pero que finalmente nada más nos dicen... ¿Asesores de la Secretaría de Gobierno? Asesores de la Secretaría de Gobierno, sí, estaba Guillermo Gama en un principio, por indicaciones de... Cerrillos. De hecho, estuvimos ahí tocando puertas porque tuvimos que, cuando acudimos a Querétaro para pedir asesoría para esta situación, ellos le mandan un correo aquí a nuestro estado porque le digo, no somos escuchados. Entonces, en ese momento que ellos reciben esta información, nos empiezan a atender y nos ignoran un mes y es cuando yo hablo con García Cerrillos, oye, me pusiste una persona que no está haciendo absolutamente nada. Pero la situación fue exactamente la misma. No hay respuesta. Yo quiero hacer una apuntesada. Fíjate que cuando me pongo a pensar, incluso he hablado con gente, lo de Ayotzinapa, mucha gente lo ve como muy lejano, como que pasó en otros lados. No sé, Rosalda, Andrés, que estuvimos ahí el 12 de noviembre afuera para ese gobierno, pero cuando yo vi el enojo, la actitud, el coraje en los ojos del señor Cerrillo porque estábamos ahí, la prepotencia, fue cuando me di cuenta cómo pueden pasar cosas como las de Ayotzinapa. Gracias a Dios, no había un grupo ahí delictivo a la mano porque nos hubiera mandado a desaparecer. Esa fue mi impresión. De hecho, vos gracias. Yo sentí que... Sí, nos dijo, traes, voy a echar a la policía y quítense. Fue muy agresivo. Fue cuando yo sentí y dije, madre... ¿Y es la persona apuesta por el gobernador para dialogar y para establecer un puente con ustedes? No, no, es el coordinador de asesores del señor secretario del gobierno. Que se sube, que se su chamba, ¿no? Que se su chamba. Pero cuando yo vi esa prepotencia y ese enojo, dije, así ha de haber pasado más o menos en Ayotzinapa. Cuando se enojo abarca. Exacto. Sí, esa fue la percepción que yo tuve, no sé ustedes, pero... Sí, de hecho, otra de las cosas que también hace un gran parteaguas entre el gobierno de Querétaro y el gobierno de Guanajuato es que el gobierno de Querétaro se acercó a su gente. Él les llamaba a mesas de reunión... Lo vio como un problema social. Así es, y aquí no los están volteando que dicen que por nosotros tuvimos la culpa porque aparte, esta es una cuestión entre particulares. Con eso no se refugió el gobierno de Querétaro. El gobierno de Querétaro dijo, mi gente está en desgracia y la apoyo. Ahora, dígame, ¿ustedes han interpuesto denuncias ante el Ministerio Público de Guanajuato? Sí, por supuesto. ¿Y ahí qué tránsito han recibido? Ahí hay seguimiento, ahí hay seguimiento. En un momento dado van a tener que desconocer del caso porque no son competentes por la cuestión territorial, pero hoy por hoy nos están atendiendo en el Ministerio Público y nos están dando información. Porque la empresa tiene su sede en Querétaro, por eso. Así es. Por eso es que ellos... Porque el fraude haya ocurrido en Guanajuato. Sí, pero hay una cosa. El fraude se toma el delito donde haya ocurrido. En este caso ocurrió en Silava Guanajuato y como tal nos dieron seguimiento y en un momento dado van a tener que arribar al expediente y hacer... Pues no pueden ellos continuar con este paquete y lo tienen que mandar a Querétaro. Pero en lo de mientras a nosotros sí nos han atendido mínimo por parte de las denuncias que se levantaron ya nada más es un seguimiento de investigación porque al final de cuentas los hechos no ocurrieron aquí pero sin embargo a nosotros sí nos ocurrió. Pero ya no había tráfico de influencias como lo tenemos en Dolores. Los diputados metidos, gente metida. Que el Ministerio Público decía que esto tiene que ser mercantil y tenía que ser mercantil. Yo lamento que el gobierno del Estado de Guanajuato como nos lo dijo Cerrillo ese día casi casi nos dijo que eso es su culpa. Me parece que es muy lamentable... Los lo victimizan, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que es muy lamentable que un asesor de un secretario de gobierno diga que cualquier problema social es ajeno al gobierno. No, bueno, pues hasta los problemas penales regularmente son entre particulares y los persigue el Ministerio Público. Sí, 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 no, pero en el sentido del problema social... Sí, no pueden batearnos, pues, su función es garantizar la paz social. Y Querétaro tomó en ese orden y tan así tanto en lo penal como en todo... Es más, en el aspecto social mandó a comunidades alimentos, medicamentos, becas para la gente a nosotros que hemos recibido en el Estado de Guanajuato indiferencia total por parte de nuestro gobierno, unas de razón, no sabemos por qué. Nosotros somos... Cuando somos un grupo pequeño finalmente somos ciudadanos, somos guanajuatenses y desconocemos por qué estamos mereciendo este gobierno. Y ahora ya confluyeron con Caja Progresa, ¿piensan unificar este movimiento? Nos hemos unido porque llegamos a un momento en el que los dos ya lo único que necesitamos es la auditoría. En eso confluimos, somos hermanos afectados por una caja, estamos geográficamente en el Estado de Guanajuato, es el gobernador del Estado de Guanajuato el que puede decir si tiene la voluntad de firmar el convenio con FIPAGO y apoyarnos o no y también es en el gobierno del Estado de Guanajuato en nuestro caso donde tiene que proceder la justicia. Espero yo que en los próximos días me voy a poner otra vez en contacto con el licenciado René Urrutia, su procurador de San Miguel Allende para ver qué trámites se le van a estas denuncias penales, ver la posibilidad de abrir un nuevo bloque de denuncias penales en enero, ver que efectivamente se cumplan los acuerdos que tenemos de reunirnos el 12 de enero en México. ¿También están convocados Caja 30 de Agosto? No, vamos nosotros. Nos están ignorando pero tenemos un acuerdo entre nosotros que a las reuniones que vaya ella nos represente a las dos o donde vaya yo lo represente también a Caja 30. ¿FIPAGO no ha entrado en contacto con ustedes? Sí, claro, tenemos un apoyo impresionante. Es otro rollo y aparte hay una cosa bien importante de Caja 30 de Agosto. ¿FIPAGO dice ya tienen todo? atacó una manifestación para que nos tomara en cuenta pero finalmente nos tomó en cuenta y estamos siendo apoyados aquí nos acompañan otras personas ¿quiénes son ellos? Son compañeros de la 30 de Agosto que nos han hecho favor de acompañarnos que hayan vendido muchos de las dos cajas lamentablemente las fechas navideñas tienen que recibir también gente del extranjero también no vea la gente no es tan fácil y nosotros siempre hemos dicho que no las vamos a desgastar somos un pequeño grupo y también yo pues eso he dicho y de verdad es genuino lo que digo yo ya no quiero estar al frente de este movimiento yo no debo estar al frente de este movimiento Rosario no debe estar al frente de este movimiento tiene que ser el gobierno le estamos haciendo el trabajo al gobierno y aparte somos acusadas por ejemplo en Dolores Hidalgo la señora Lidia Arvicio dice por culpa de esa señora Madi Carmen y del movimiento yo no puedo pagar resulta que yo soy la culpable el gobierno dice usted que trae a la gente para que la trae para que la mueve y la gente le contestó Madi Carmen no nos mueve somos todos yo soy defraudada yo tengo ahí 223 mil pesos yo soy defraudada también estoy aquí porque soy defraudada pero yo no debo de estar aquí si al gobierno y a la señora Lidia Arvicio le molesta el liderazgo de Madi Carmen en Soya o de Rosario pues es tan sencillo que el gobierno asume ni una señora ni la otra aquí está el gobierno Lidia Arvicio que es la propietaria de la caja Progresa que es tan campante tan campante y entonces sigue dividiendo pero el gobierno debería decir a ver aquí está su gobernador aquí está la gente instruido al procurador instruido a fulanito de tal para que convoquen a la gente le expliquen a la gente el proceso o sea lo que nosotros hemos hecho debió haberlo hecho el gobierno de Guanajuato como lo hizo el gobierno de Querétaro después del 12 de enero esperemos que se lleve a cabo esta reunión que lleguen los representantes del gobierno estatal y que ruta seguir ustedes bueno que lleguen con el compromiso si no llegara bueno pues este te vamos a pedir por favor que nos des un nuevo espacio aquí y te vamos a presentar un video un video y a lo mejor ahí podemos dilucidar ¿por qué? ¿por qué el gobierno de Guanajuato no le quiere entrar? a lo mejor yo no quisiera pensar que hay algo más alguna complicidad es que no puedo creer que sea tan ¿qué es peor? ¿la ineficiencia o la corrupción? o si van de la mano o si van de la mano no bueno porque a quien está pensando en robar no está pensando en hacer su trabajo bien exacto entonces yo no quisiera pensar que hay algo más porque sea muy doloroso para nosotros para los guanajuatenses el que abiertamente el gobierno del estado de Guanajuato sepa que hay algo algo que no está bien y lo tolere y deje la complicidad entonces no habría que preguntarnos ¿por qué en León asaltan? ¿por qué la delincuencia en Guanajuato está tan fuerte? mira yo le digo a la gente en Dolores sumémonos todos los ciudadanos apoyémonos porque Caja Progresa o este tipo de truenes sociales económicos y sociales no solamente afecta a los defraudados en el momento en que no hay esa derrama económica en la región en el municipio se sustrae una cantidad importante de fondos de una región claro entonces la paralizas se fomenta la delincuencia porque empieza la delincuencia y además hay la percepción que la percepción es como la realidad de que hay impunidad entonces pues cualquier hasta ahorita la hay hasta ahorita la hay y la realidad de que hay dicen si aquella señora que tiene 800 denuncias penales no pasa nada y aparte la apoyan y la toleran pues yo puedo robar yo puedo asaltar yo puedo hacer lo que sea o sea la percepción de la delincuencia y el estrangulamiento económico es algo muy delicado ¿en qué opinión les merece esto de que el gobierno haya autorizado incrementos de salarios a sus funcionarios para regularizar el pago de impuestos? si me permites yo veo una insensibilidad completa porque finalmente ellos dicen bueno pues es lo mío ahora sí que muchas veces hemos dicho que los políticos dicen ya llegué a donde hay y lo demás no me interesa acá nosotros es lo que sentimos ellos finalmente en sus casas están bien pero ojalá que en una oportunidad nueva que nos des y que veas la gente que está junto a nosotros que la mayoría son personas de 60 años que toda su vida se la pasaron trabajando para juntar un algo y no depender directamente ahorita de sus hijos y que ver que la mayoría de la gente es gente enferma es donde todavía da un poco más de rabia y coraje de decir oye porque este gobierno tan insensible para con su gente la verdad es la mayoría es persona es persona mayor y luego llegan con la promesa unos funcionarios que manda otro funcionario a decir a ver en qué les puedo ayudar a ver anótense apúntense y en las juntas quincenales que nosotros hacíamos pasaron 15 días pasaron un mes pasaron dos meses y hasta la fecha a lo mejor a uno o dos gentes le han dado una despensa cuando ellos vieron la necesidad de toda la gente que estaba ahí la mayoría es gente campesina que que trabajó vendió sus tierras y para encontrarse ahora con que no hay una justicia para ellos pero finalmente dicen ellos yo ya hasta el sueldo me subí cuando a la gente acá a nosotros ni siquiera son para resolverles una cosa que deben de hacerlo porque es para lo que están ahí por lo que cobran es por lo que están puestos es lo que deben de preocuparse si hacemos un cálculo somero la cantidad con la que se podría resolver esto digo entendido que no todo el mundo recuperará el 100% de sus ahorros pero un porcentaje importante lo que marca la ley de cuánto dinero estamos hablando en un monto de lo que tendría que aportar el gobierno al estado tomando en cuenta que no le toca todo le toca una parte este es uno de los problemas en ambas cajas porque va a depender de la auditoría va a depender de lo que arroje la auditoría pero realmente nosotros hemos hecho un cálculo al menos de la gente que nosotros tenemos en lista en el caso de progresa en el caso de progresa y no pasa de unos 110 millones de pesos en total en total de esos cuánto pondría el gobierno 110 millones de pesos de lo que le toca el gobierno de la gente que nosotros tenemos ahorita en lista porque además esa es otra y una cifra importante solo el poder legislativo que es el más chico de todos va a subsidiar por 20 millones de pesos empleados para pagar el impuesto sobre la renta son 45 millones 25 ya los pagaban ellos 20 les va a poner el gobierno para que los paguen nada más en el legislativo falta saber el ejecutivo y el judicial que es mucho más dinero ¿qué hace 50 de agosto con 20 millones que aporte el gobierno? 20 millones de pesos con lo del subsidio de los funcionarios con lo del subsidio de los funcionarios nos arreglarían una grave situación ahí aquí en Silago y si me permites yo pienso que es cuestión de querer porque ahora con los campesinos que muy bien bien merecidos se lo tienen ellos trabajan sacaron sus tractores a la carretera y a los 15 días el gobernador les sacó una partida si mal no recuerdo de 70 millones de pesos 70, 80 millones de pesos más 30 millones en insumos para sí está bien qué bueno yo no digo que no está bien se lo merecen yo he trabajado en el campo y sé lo que se batalla también para eso pero acá que estamos hablando de una cantidad en comparación de esas cantidades mínima ¿por qué no obtener una son 80 millones de pesos este año pero en el campo el problema se presenta cada año año con año sería por única vez fíjate aquí hay algo que te interesa algo interesante el gobierno debe ser el más preocupado por ya abrir su pago porque uno le endosa el pagar a este fideicomiso pago y entonces podrían recuperar y con la auditoría ver exactamente qué propiedades hay qué pasa y recuperar de ahí recuperar de ahí porque lo que se hace es que nosotros le vamos a endosar nuestro pagaré a fipago al fideicomiso donde está el gobierno federal y el gobierno estatal y ellos ya empiezan a ver quiénes deben qué propiedades hay qué se embargan y de ahí se vuelve a hacer otro para recuperar entonces yo no sé por qué no no están haciendo eso rápido bueno vamos a establecer compromiso después del 12 de enero cuando tenga noticia de la ocupación de Ciudad de México regresar aquí después ya nos ponemos de acuerdo en la fecha exacta con mucho gusto pero con mucho gusto nos vemos y seguimos pues dándole seguimiento puntual y felicidades a todos los funcionarios que se van a ir con su dinerote muy a gusto nosotros vamos a estirar el gasto vamos a hacer nuestras borditas de frijoles para ver si el año que entra podemos recuperar algo de dinero dice en el internet nada de abrir regalos bien nos irás y abremos hojas de tamala nada más y gracias por el espacio gracias por la oportunidad gracias por tenernos confianza y aquí seguimos abiertos a lo que vaya pasando en este caso que me parece muy relevante muchas gracias gracias muchas gracias voy a continuar vamos a enlazar precisamente en unos momentos más al subsecretario de administración del gobierno del estado al contador público Isidro Macías marrón